Bien, en el anterior vídeo vimos que al crear un nuevo array teníamos por ejemplo un atributo de tipo ler que nos daba la longitud que tenía el array y la podíamos sacar por pantalla. Esto es debido a que por defecto cuando nosotros creamos un tipo de array nuevo lo que estamos creando es un tipo por referencia. Todos los arrays, emisorvis y 2005 son tipos por referencia y la derivación de clases nos proporciona una serie de métodos y unos atributos como el que veíamos aquí. Bien, esto es algo a tener en cuenta, muy a tener en cuenta, por ejemplo si nosotros creáramos, vamos a crear un nuevo array de tipo nombres2 por ejemplo y este nombres2, esto falta aquí, y este nombres2, si lo asignáramos por ejemplo nombres2, hiciéramos que fuera igual que nombres, lo que estamos haciendo aquí no es en sí una copia de los valores que tiene nombres2 nombres, perdón, en nombres2. Para ello lo que vamos a hacer aquí es un pequeño ejemplillo para que veáis este tema y después explicáramos un poco más. Vamos a hacer un bucle, por ejemplo de i, por ejemplo nombres, de acuerdo, lo que vamos a hacer es sacar por pantalla el valor que tiene nombres. De acuerdo, aquí vamos a poner un console.redline para que se quede esperando la consola y podamos ver los resultados, como ha descrito. Y vamos a ver que tenemos cuando hacemos esto. Está ejecutando y veis que la salida nos da los valores que tenía NovaRay y el array nombres, de acuerdo, Guilla, Larcon y Unai, que es lo que vemos precisamente aquí. De acuerdo, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, cambiamos, perdón, aquí tenemos un error? Esto es porque, como hemos dicho anteriormente, los arrays empiezan en 0, de acuerdo, si aquí tomamos el objetivo de estas 3, pues empezaría 0, 1, 2, con lo cual no podríamos ir hasta 3, tenemos que ponerle un menos 1, de acuerdo. De acuerdo, vamos a ejecutar para que veáis que ya lo vemos ese error y ya lo tenemos, a ver, ejecuta y ya lo tenemos aquí, de acuerdo. Bien, vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, a nombres hacemos que nombres de 1, es decir, donde está la posición de Alarcón, ponemos, por ejemplo, José Manuel. Bien, esto compilamos, ejecutamos, vale, ha cambiado, lo veis, y ahora en vez de imprimir, en vez de sacar por pantalla el array de nombres, vamos a sacar el array de nombres 2. Esto lo ponemos aquí. En esta asignación hemos hecho una copia de los valores que tenía nombres, en verdad no es una copia, ahora lo explicaremos, en nombres 2. Si ahora nosotros modificáramos nombres, pues alguno podría pensar que nombres 2 no tendría por qué modificarse, lo cual es incorrecto, como veremos ahora. Ejecutamos y vemos que en la salida de nombres 2 también se está almacenando el valor que hemos puesto en nombres. ¿Por qué? Como explicamos en los primeros vídeos, hay los diferentes tipos por valor o por referencia, los tipos por referencia. En verdad, lo que almacenamos, pues no es, digamos, el valor que contiene la variable, sino es una dirección de memoria donde podemos encontrar, pues, el contenido que le asignamos. Cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos diciendo es que nombres 2, pues, tiene que apuntar al mismo contenido que tenía nombres. Por eso mismo, al modificar nombres, tenemos como resultado que también se modifica, digamos, el contenido de nombres 2. De acuerdo, si nosotros lo que quisiéramos hacer, pues, es una copia de lo que tenía nombres en sí, pues, tendremos que utilizar uno de los métodos que ya nos provee el tipo para crear esa copia. Pero no en sí una simple asignación de la variable, porque tener muy en cuenta que los, de igual forma que tenemos los tipos object, era un tipo por referencia, pues, los arrays o vectores en Visual Basic 2005 también son tipos por referencia. Gracias.